Muy buenas a todos y a todas, segundo día en Dubai, son las 7 de la mañana y nos acabamos de levantar. Iba a ir al gimnasio pero no habrá hasta las 9, así que me rompí todos los planes. Que madrugué, realmente no he dormido prácticamente unas 5 horas y la verdad que estoy un poco cansado. Iba a ir al gimnasio, sudar, ducharme y arreglarme y ya luego bajar aquí al bufé a comer, que estoy en el bufé porque al final, pues como estaba cerrado y no íbamos a hacer nada por ahora, pues aprovechamos y vinimos ya al bufé. Yo la verdad que no voy a comer nada porque no tengo nada de hambre, por eso quería ir primero al gimnasio, romper el sudor, ducharme, prepararme y ya luego bajar. Pero bueno, da igual, ahora mi primo sí está comiendo, le voy a mostrar un poco lo que hay por aquí de comida y no sé, comemos y ya veremos lo que vamos a hacer, que vamos a salir a seguir viendo aquí las impresionantes cosas que hay aquí por ver. Así que le grabo aquí un poco la comida para que vea y ya seguimos con el tour. Pues la verdad que el bufé se ve bastante bien, a ver, si yo tuviera hambre pues algo comería porque hay cosas bastante buenas, tienen por ejemplo estas judías que están muy buenas y aquí como pueden ver hay muchas frutas ricas, mira que ensalada, ensalada de fruta, la pinta que tiene, la sandía, el melón, piña, así que la verdad que hay buenas opciones. Esto es yogur y esto pone el apne, no sé ni lo que es. Y después también pues zumito de naranja y de cranberry, que no me acuerdo ahora mismo lo que era. Y también tienen, pues miren, bueno esto no es vegano pero es miel y mermelada. Así que yo me podía haber dado un buen, una buena comida podía haber hecho la verdad, va a ser de las frutas y las mermeladas y quizás algo de paz pero bueno, ya igual mañana si tengo más hambre. Pues ya hemos salido del hotel, mucho, 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 mucho calor. Y nada, aquí a visitar un poco esta maravillosa ciudad. Ahí al fondo creo que se aprecian bien los pequeñitos edificios que hay. Miren esto, que chiquititos son también. Y nada, que vamos a ir aquí a visitar el soco de las especias y el del oro. Y aquí como pueden ver está el canal este que hay y los barcos de madera, muy chulos. Para poder viajar a través del canal. A ver si lo podemos ver un poquito más de cerca. La verdad que el calor aquí es, aunque es distinto que el calor de Tailandia, que era más pegajoso, sobre todo en Bangkok. Que era insoportable también porque era, no sé, igual mucho más tráfico, más caótico. Aquí un calor más de, por el sol realmente. Allá había como una especie de calima, humedad y la verdad que era insoportable. Aquí también es que hace calor, pero es distinto, es más parecido al de España. Nada, espero que les esté gustando esto. La verdad que es muy bonito. Y ya seguiré grabando más adelante. El canal aquí a la orilla está lleno de barcos de estos de madera. Precioso, precioso. No solo grabo todo porque se hace muy largo el vídeo. Pero les quería mostrar este porque me impresionó. Miren que guapo. Son barcos de madera que son como, tienen como restaurante o buffet. Y miren esto que pasada. Es enorme, es muy, muy, muy bonito. Buah, una pasada. Y como se puede ver, no sé si se aprecia en el vídeo, pero está lleno el canal de barcos de estos hasta allá abajo. Y miran el pedazo de edificio de este. Twin Tower. Rolex. Que pasada. Increíble. Es que esto es... No sé. No sé ni cómo describirlo, la verdad. Es una auténtica pasada. Como les decía, es que es otro mundo. Increíble. Ya hemos llegado a uno de los socos. Si no me equivoco, este es el soco del oro. Ahí pone... All baladilla roa. Como pueden ver, pues se ve que es bastante grande. La especie va por aquí a Day. Tiene aquí, aquí también, que no falten los zumitos, los zumitos de fruta natural. Voy a irle grabando por aquí, no voy a hablar mucho porque aquí vale más ver que hablar. Ya ustedes van viendo todo lo que hay. Cúrcuma. Muchas especias que la gran mayoría no voy ni a conocer. ¿Por qué? ¿Vamos hasta allí y volvemos? ¿Ves qué guapo aquí? ¿A ver? Todas las especias que hay. Dios, qué pasada. ¿Qué pasada, tío? No sé ni lo que es ni la canela. No te conozco, vamos. La canela, pero esta es la canela mala. Spain. Hola, amigos. Muchas especias. Mmm. Wow. Limón seco. Limón seco. Limón seco. ¿Jengibre? Jengibre. Wow. Sí. Wow. ¿Este? ¿Este? Sulfato. Wow. Para esquina lente. Para al hombre, para aftershave. ¿Canela y rec? Sí. Esto aquí. ¿Canela? Canela. Wow. Canela. Wow. Qué olor. Dios, increíble las especias que tienen aquí este... Cúrcuma. Cúrcuma. Esto es cúrcuma. 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 El qué? Viagra natural. Viagra. Viagra natural. Mira, mamá, llévatelo en los cuantos. Jaja. La mujer de España con esto. ¡Gracias! Sí. Jaja. Jaja. Increíble. Qué pasada. Increíble, la verdad. Bueno, corto y ya sigo grabando más adelante para que no se haga muy grande. Que se note bien que aquí el oro nos falta. Atento, atento, atento. El anillo. El anillo. Este es el anillo más grande del mundo. De oro. Qué pasada. Bueno, más que un anillo, yo diría que es una rodillera porque... Dios, esto es una corona, chaval. Inmenso. Qué pasada. Como ven, tiene aquí el... El Guinness, o sea, el Rekord Mundial. Qué pasada. Increíble. Aquí seguimos viendo oro. Miren qué pasada. Mucho, mucho oro. El anillo. Quiero. Miren qué guapa la figura. Muy guapa. Llevar un recuerdo, la verdad. Y nada, esto es una calle así, donde... hay muchas joyerías y mucho oro así que ya si veo algo más interesante así que grabar como lo de la niña se lo muestro increíble no sé cómo describir la sensación que siente uno al estar rodeado de toda esta maravilla todo este oro increíble qué dirías tú adai para describir esto y cuántos millones ahora vi no trillones pueden haber aquí mucho miren estos collares que los collares por llamarlo collares porque a saber que es esto estos son cinturones si es increíble increíble esto está al alcance solo de los de los x una pasada miren esto también me hay palabras para describir este espectáculo seguimos aquí paseando por estas calles de dubai y me entró ya el hambre así que voy a comer estos tátiles que me acabo de comprar medio kilo que tiene una pinta espectacular y a veces contamos también para beber agua porque el calor es terrible y bueno ver hablando de agua hay que hablando de agua y tenemos garrafas pero no está bien pero sonada el calor y seguiremos por aquí deambulando y ya le iré mostrando en la zona ya se ve que es la zona antigua de la ciudad nos vamos a cruzar el canal a la otra parte en este barquito pues tan bonito que se va para el otro lado uuuh que duro es esto tío que pensé que estaba acolchado siéntete te voy a nerviosa pues aquí vamos y tenemos que llegar ahí donde está ese pedazo de yate nos vamos la verdad que muy rápido no es esto eh alay vale nos vamos a ir de aquella parte a esta otra de la ciudad así que a ver a ver que hay por aquí vamos a irle mostrando este pedazo de la ciudad ya mi primo se compra agüita fresca ya mi primo se compra agüita fresca ya mi primo se compra agüita fresca va casi más de lo mismo puesto de ropa y de todos los artilugios que venden por aquí hola si muy bien pero no para mi en España no lo uso si para mi ah hay fotos a pic yes publicity para ti aquí mi primo se va a probar ¿como se llama eso? ni idea no? el manto típico mira te queda bien eh Adai parece un pirata bueno esto me salto bien solo parece un... pero si te pusiste el casco de la moto cuando te lo dije yo que eso si que era asqueroso sudando pero había que ponerse el casco no no había que ponérselo wow perfect y vamos a... bueno voy a cortar y sigo caminando por aquí porque mi primo quiere una foto ahora ya le grabaré donde haya algo interesante esta calle que vamos bueno a ver vamos a ver la mezquita si mejor salimos de aquí porque madre mía que parecíamos famosos jajaja era estos tíos poniéndonos los... mira el pobre gatito como duerma ahí la gente aquí la gente aquí tirándonos vamos la ropa encima y un acoso es guapa un acoso para meternos dentro de la tienda y que compráramos los trajes estos que... los trajes que usan ellos osea esos que tienen esa gente que nunca me pondría y la verdad que a ver son muy buena gente y demás pero también son amables porque les interesa que entres a la tienda para... pero nada se ve que son buena gente y a ver si vamos a ver supuestamente hasta una mezquita aquí pero que es un agobio la verdad porque... te tiran la ropa encima ya como si ya lo hubieras comprado y te agarran te saludan con la mano y... y no te sueltan para que entre y te dicen solo mirar, solo mirar pero... vamos con doble intención eso es lo que le comentaba ayer es la zona del metro que es... está reservada solo para... las mujeres y los niños no sé eso super... super curioso y vamos en dirección al hotel Atlantic así que ahora cuando lleguemos ya les mostraré pero... por aquí ya se puede ver algo lo espectacular que es esto aquí menudo cachos de edificio seguimos dirección al pal Yumeira es decir las palmeras esas artificiales que yo creo que todo el mundo ha visto las típicas miren que guapo las estructuras que hay aquí y... bueno seguimos porque... llevamos una hora una hora moviéndonos en metro monorraíl y ahora tenemos que coger otro para poder llegar la verdad que esto es inmenso in-menso así que a ver si llegamos en algún momento porque ya estoy no, mira y aquí empieza a verse un poco más unos coches unos coches normalitos nada del otro mundo y nada vamos a seguir a ver si conseguimos llegar ahí se va a apreciar un poco la playa los edificios más edificios que están construyendo y bueno por lo menos es el tren mire el modo raíl este por lo menos por lo menos es cómodo ¿no Adai? si mire un buen un buen sofá a ver si nos traen un zumito ahora y una y una caja de dátiles si increíble eh cada una tiene una playa es increíble cada urbanización que son privadas no pueden entrar ahí todo el mundo tienen si se fijan tienen su playa increíble vivir aquí tienes que ser ya el jeque de los jeques que pasada tío increíble un mundo tío si, que guapo y y y y y y y y Miren esto, miren esto, el paraíso de los dátiles. Dátiles con chocolate, con nueces, pistachos, aguagate, el paraíso, el paraíso, increíble, me lo comería todo, increíble. Con este paseo, después de ir a la tienda esa de dátiles, que era el puto paraíso, y tuvimos la suerte de que la mujer al final nos regaló el mejor dátil que he probado en mi puta vida, que tenía una nuez caramelizada adentro, increíble la diferencia esa de textura del dátil, suavecito y luego el crunch, increíble, no lo puedo describir. Y no sé, vamos diambulando por aquí, que pueden hacer fácilmente unos 40 grados por lo menos, es que bestial el calor que hace y aquí está el hotel, que no sé cómo, no sé, es que estamos dando vueltas, porque hay un parque aquí acuático guapísimo, pero es que aquí hay que pagar por todo, no podemos entrar al hotel sin pagar, hay que entrar previamente si quieres por un acuario, no sé, un coñazo, ni siquiera a la cafetería, puedes entrar sin pagar, y no sé, me estoy muriendo de calor, pero literalmente que estoy y ya puedo entrar ahí al agua y darme un puto y ya pozón, porque este calor es insoportable, miren, que no se aprecia el calor por el móvil, pero creo que ustedes ya, viéndolo lejos como está el horizonte, se pueden hacer una idea, y nada, a ver si llegamos ahí a ese majestuoso hotel, y lo podemos ver un poco más de cerca por lo menos. Precioso, pre-cioso, increíble obra de ingeniería esta, de arquitectura, sin palabras, y la pista, porque no sé qué es mejor, si nos dieron la pista. Pues estamos en el Dubai Marina, que esto es un canal, y muchos yates de lujo, y rodeado por estos tremendos edificios. El centro comercial, más edificios en construcción, muchos yates de lujo, mucha gente con mucho dinero, y nosotros dos, pues, los más pobres de todo esto. Pero nada, que no voy a grabar más, porque es simplemente eso que pueden ver aquí. Miren qué, aquí cuánto dinero habrá. Un espectáculo. Un auténtico espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Vamos a coger... Un espectáculo. El water bus. Para... Para... Para nada, para cruzar por aquí. Vamos. como como medio ricos adai no cruzando el canal para ir a una punta a otra ya hemos desembarcado un auténtico espectáculo para la vista pues después de estar toda la mañana de pateo de caminata de tres metros y de visita pues ya toca un poquito de relax un poco de piscina que a la noche nos vamos a ver el edificio más grande del mundo me gusta por mucho sol verdad no bien la verdad y mucho mucho calor si esto no parece ya alguien está aquí y dice yo pedazo de edificio veces es enorme o no pero luego es que llega aquí y empieza a subir 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 y de la hostia que puto es difícil ya que me devuelve el cuello en verdad es que se pierde la vista yo es que es una pasada tío increíble bestial es que tienes que mirar muy para arriba muy guapo una auténtica en verdad ahora d ingeniería, arquitectura y otro mundo no? 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 ¡Gracias! 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 Es que no puedo decir nada el silencio a veces dice mucho más que mil palabras y ya la imagen yo creo que así que espero que les haya gustado mucho porque a mí me ha impresionado increíblemente miren qué pedazo de edificio ¡Increíble!